Buenas tardes, mi nombre es Carlos Ibarra, estudiante del Colegio Elizabeth Calderón Sol de noveno grado. Este día les mostraré cómo hacer un arcoíris de azúcar. Los materiales para este experimento son cuatro vasos con agua, colorante rojo, amarillo y azul, una cuchara, una jeringa, azúcar y un vaso de vidrio. Agregaremos colorante a los cuatro vasos, el cuarto rojo, el tercer azul, el segundo amarillo y el primero rojo. Después con una jeringa agregaremos agua del cuarto vaso. Posteriormente agregaremos agua del tercer vaso. Después agregaremos agua del segundo vaso. Posteriormente agregaremos agua del segundo vaso. Gracias por ver el video.